El ozono es un gas compuesto de tres átomos de oxígeno y este es un gas de mucho interés a nivel ambiental y a nivel de la salud ocupacional. A nivel ambiental porque es un gas que nos protege de la radiación solar a nivel atmosférico, pero cuando se encuentra este gas en las empresas ya se convierte en un problema de salud ocupacional. La razón es que este gas es un producto nocivo para la salud, es irritante y debe controlarse la exposición de los trabajadores a esta sustancia. El ozono se utiliza como parte del tratamiento de las aguas, se puede potabilizar agua con ozono. Entonces las empresas compran generadores de ozono con este objetivo, pero también hay otras aplicaciones en la industria. Con el ozono ocurre algo muy particular y es que no tiene un solo límite permisible como la mayoría de contaminantes que encontramos en las empresas. Este gas tiene cuatro límites máximos permisibles y el objetivo es explicar esos cuatro límites y en qué caso se utiliza el uno o el otro. Entonces tenemos el ozono, este es el número de gas. ¿Qué es el número gas? Ese gas significa Chemical Affairs Service, es como el número de cédulas, es como el DNI de este producto. Y este gas no cambia en ningún país, es decir, a nivel global todo el mundo identifica este gas con el ozono. La fórmula molecular O3 significa pues que son tres átomos de oxígeno unidos y vienen los límites máximos permisibles. Entonces cuando una persona tenga que hacer trabajo pesado en un sitio con ozono y le hacemos la evaluación ambiental en un periodo de ocho horas, es decir, toda la jornada él no puede superar la medición .05 partes por millón de ozono, lo que equivaldría a .1 miligramos por metro cúbico. Yo puedo pasar de partes por millón a miligramos por metro cúbico con una fórmula muy sencilla. Sin embargo, este límite permisible solamente lo aplico cuando la persona trabaje, digamos, un esfuerzo físico pesado. Eso sería trabajo pesado. Trabajo pesado es levantar objetos de más de 10 kilos, tener que subir y bajar gradas con carga. Un higienista le puede indicar a usted cómo calcular el trabajo pesado. Además, en otro video yo explico cómo se calcula el consumo metabólico. Ahora, si la persona no hace trabajo pesado, sino que hace un trabajo moderado, el límite máximo permisible cambia a .08 partes por millón. Para un trabajo ligero, sería de .1 partes por millón. ¿Qué sería un trabajo ligero? Por ejemplo, que yo simplemente entre al sitio, revise algún parámetro y me retire. O que esté en el sitio de trabajo todo el día, pero no tenga que cargar objetos pesados, ni máquinas, ni haga un esfuerzo físico alto. Eso sería trabajo ligero y sería para comparar contra .1 partes por millón. Y el cuarto límite permisible nos dice que es de .2 partes por millón para menos de dos horas. Ya sea que se trate de un trabajo pesado, moderado o ligero. Es decir, cualquier tipo de trabajo, pero que dure menos de dos horas, tendrías que compararlo contra .2 partes por millón. Por ejemplo, si la persona ingresa al sitio y se va a demorar cuatro horas, y en esas cuatro horas el trabajo es moderado, entonces tendrías que utilizar .08. No, voy a ingresar al área del generador de ozono, pero me va a demorar 45 minutos, es un trabajo muy pesado. Entonces, utilizamos .2 partes por millón. El ozono no es cancerígeno, está en A4. Existe la clasificación A1, A2, A3, A4. A1 significa que son productos cancerígenos, A2 que son sospechosos de producir cáncer. A3 y A4 significa que no es cancerígeno, el ozono no es un producto cancerígeno. Entonces, esta es la explicación de los máximos permisibles, o los límites para este ozono, que es un gas bien particular. La gran mayoría, el 99% de contaminantes industriales no manejan límites permisibles por tarea, sino que simplemente por una jornada de ocho horas o una jornada de quince minutos. Gracias. Gracias.